Pasa las horas y no sé nada de ti No te cuenten cuando tú me dices Que no me querías Que yo era infiel Ahora estoy perdido en el momento Dentro de buscarte y no te encuentro Hoy salí con mis amigos Me dijeron que tú andabas con otro tipo Para ser honesto Eso que hiciste no fue correcto Tú lo sabes muy bien Tú me dijiste que no Andabas con nadie Pasa las horas y no sé nada de ti No te cuenten cuando tú me dices Que no me querías Que yo era infiel Ahora estoy perdido en el momento Trato de buscarte y no te encuentro A ti Oh, 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 oh Gracias por ver el video